¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Les es Shiffer! ¡Te manda saludar! ¡Dice que venga! ¡Excelente Shiffer! También te mandan que ¡Excelente! ¡Que les encantó! Se llama Como Sea Alguien Más No sé ese nombre de Facebook está raro Rosa Gabriela López Dice que eres un magazo Gracias a todos Por acá en otro lado tenemos a Yasmin Vallejo que dice ¡Qué guapo te amo! Ahí nos vemos en el trabajo Haciendo más hamburguesas Muy bien Y bueno Oscar, cuéntanos ¿Qué ha sido lo más padre que te ha pasado en esto de la magia? ¿Qué experiencia te trae esto de la magia? Pues realmente todo lo que me ha traído la magia Es increíble Realmente no puedo decirle Bueno sí le puedo decir gracias a la magia Pero creo que es muy poco de lo que me ha dado Me ha dado Esa libertad que yo quería De poder expresarme con cualquier persona Me ha dado también Un poco más de popularidad por así decirlo También me ha dado Me ha dado trabajo Me ha dado Pues mucho Y La mejor experiencia que he tenido fue para un evento privado Para una empresa La empresa 3M fue este año No, fue el año pasado Y fue increíble Perfecto Entonces también la experiencia negativa ¿Qué ha sido también? La experiencia negativa Creo que No hay experiencia negativa No hay nada negativo en esto Realmente Todo ha sido excelente En mi aventura de desmágica de 4 años Y Para lo poco que llevo Creo que Me ha gustado todo Así que no le veo nada negativo Realmente Un punto importante Creo que a todos nos ha pasado No sé si a ti también Fer De cuando uno tiene un sueño De que le gusta algo Luego Las partes que más tienen esta negativa Son los papás O los amigos O la novia Contigo no fue el caso O sea De que tus papás habían dicho No, ¿qué estás haciendo? Sí O alguien Te vas a morir de amor Ese tipo de cosas Tuve esos problemas al principio Porque Yo cuando inicié magia Fue en la preparatoria Y Me gustó tanto Tampoco me iba muy bien en la prepa Pero Me gustó tanto Que Les dije a mis papás Que Iba a dejar de estudiar Para dedicarme a la magia Y No les pareció nada Obviamente ¿Qué padre le va a gustar Que le digan que no voy a estudiar? Pero Pero pues Poco a poco Creo que me tocaron Unos padres muy 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 comprensibles Porque Aparte te está viendo Me apoyaron Gracias Y me apoyaron En todo lo que he hecho Me han apoyado En todo lo que he hecho Y Pues muchas gracias A mi familia De parte de mis amigos También me han criticado Un poco Y este Pero Siento yo que La forma más fácil De nadar a contracorriente Es demostrarle a los demás Que puedes Con eso Lo estás haciendo Con pasión Dedicación Y Y al futuro Se ve El esfuerzo Y todo lo que has hecho Y como dicen Que siempre O sea El que persevera Alcanza Y si te gusta O sea Ya es como Más de la mitad Del trabajo Que a ti te guste Si así es Esa es una de las ideas Que yo tengo Si Si lo puedes imaginar Lo puedes crear No importa que sea Donde sea Si te ves en algún lugar Vas a estar ahí Obviamente Que nada es fácil Nada es Gratis tampoco Así que Si quieren Lograr algo Tienen que luchar por él Así como todos Lo hemos hecho Pero Se puede De que se puede Se puede Y bueno Traes otro truquito O algo así Ya nos dejaste bien picados Oye yo quiero Yo quiero Dijo que tenía Que no había magia Con ligas Y ahí tienes unas Sí aquí tengo unas ligas Pero te parece Si vamos a algo primero Ok Aquí No sé si se puede Es una esponjita Ajá Sí Mira Hacemos Una esponjita La esponjita Me encantan Las esponjitas Y además ¿Te gusta la división De átomos? Sí Porque mira Le hacemos así A la esponjita Y ahora Ya tenemos Dos esponjitas Es increíble No también Por aquí Les había dejado Allá Ahora sí Fer ¿Me ayudas? Tu mano Vamos a tomar La primera bolita Y la pongo por aquí La otra bolita La vas a tomar Ciérrala Y la hacemos así Una, dos Tres Ábrela ¡Ah! ¡Qué pedo! Excelente Estoy en shock Ayuda amigos Ayuda amigos Es demasiada magia Ahora sí A lo que veníamos Bueno lo que tú me dijiste Lo que tú querías Unas ligas No son para maquillar No pero no puedo creerlo Pero antes que nada ¿Alguien tiene un billete? Es que ya creo Se quedó afuera Un dólar ¿Te sirve o qué? Un dólar Mejor Vale más que aquí Uno de 20 Tú dirás Es lo mismo Apoyando nuestra economía A ver Pues ni cómo apoyarla Me trae como 100 dólares Ahí está hoy Un dólar Ya que vengo ya gratis Pues ya Pero una ahí Que si lo va a duplicar Sí Ahorita que me haga Uno de 500 Voy a tomar una liga Y la voy a poner Por aquí Ajá Así Y la otra justamente Por aquí Y así Y así ¿Se puede ver? Bueno no sé ¿Se puede ver? Ahí Perfecto Y quiero que tomes El billete Ok Y lo partas Lo pongas a la mitad Se lo doblo a la mitad Ajá así es Listo Y doblado a la mitad No a la otra mitad En horizontal Avísame chavo Pues es que no me avíses ¿Qué? ¿Qué era la mitad? Avísame Y ponlo en la parte de abajo Ahí Dóblalo hacia abajo Ahí Perfecto Fer Tómalo Vamos a enfocar esta cámara Tómalo Nada más con una mano De las dos puntas Ándale Perfecto Vamos a intentar Que el billete Se vaya a romper Pero también que se recomponga Es decir Que vaya subiendo Uno A uno A la cuenta de tres Una Dos No lo sueltes No lo sueltes Agárralo fuerte Una Dos Tres ¡No! ¡Qué pedo! Una vez más Una Dos Tres Se puede ver que ahí ya pasó una liga Vamos La última liga es la mejor Y la más difícil Una Dos Tres ¡Qué mierda! Ahí está Y así tú te quedas con la liga Y yo me quedo con el billete ¿Qué? ¿Qué está pasando amigos? Y ahora hablando de billetes ¿No lo suplicas entonces? Híjole Ese es otro trabajo Si lo pudieras Ese no estaría trabajando Es un buen punto amigos Es un buen punto No manches Y no se rompió ni nada Todo está perfecto ¿Te gustó verdad? Te encantó A ver Pero si tan chichiludo eres A ver ¿Nos puedes adivinar la carta Los dos al mismo tiempo? Híjole Ánimo que sí Claro que se puede Qué bueno que no aposté Porque si le sale bien ya Bailo esto amigos Bueno Todas las cartas Se pueden ver Ajá Mezcladas Diferentes Sí ¿Sí? Pero ¿Las quieren mezclar? Yo no sé mezclar cartas Pero ¿O las mezclamos aquí? Sí Y los más Me encanta el sonido que hacen cuando Sí ¿Verdad? Hasta el tiempo Bonita Pura música Para lo mismo Una vez más Que a mí también me encanta Excelente Ahora Cífer Y Tavo Una cada uno Nada más porque están cerca de sus lugares Ya sabía Somos muy buenos Y ahora Perfecto Mírenlas Sí Las vamos a mostrar Y si quieren me volteo Sí Porfa Voy a hacer Excelente Ya Perfecto No es la carta No es la misma carta No puede ser Pero es más o menos Igual ¿Qué rayos? Para empezar ¿Cómo es eso? Ay Ok Fer ¿Me ayudas? Dime alto cuando tú quieras Alto Perfecto Ahí Ponle Ahí Excelente Tavo Diestro, zurdo, ambidiestro Ambidiestro, zurdo, diestro Perfecto Justo por ahí Excelente Y cortamos Ahí Si quieres mezclamos una vez más Fer ¿Sabes tronar los dedos? Sí En cuanto tú trones los dedos Tu carta debería venir a la parte de arriba Ok Tronamos los dedos Una, dos Y tres ¡No! ¡Oh, Dios! Ay, no, no, no Excelente Pero esta es tu carta Ok Vamos a separarla de la baraja Acá Ahora dime alto cuando quieras Alto Ahí Justamente ahora ¿Ya está? Esta es la carta de Fer Pero mira ¿Qué? 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 Ay, mira No lo puedo creer O sea, aquí están las dos cartas La ventaja Guau Qué bueno que no aposté, amigos Qué bueno que no aposté Intimamente hice algo bien el día de hoy Hubieras perdido tu dólar Hubieras perdido tu dólar Que ella lo perdía, ¿verdad? Es para el mago, ya más que nada Ahora, ¿cuál de los dos me quiero ayudar? Yo Toma la que tú quieras Esa no, esa no No, es cierto Ay Esa que no quieras Exacto ¿Esa está perfecta? Sí ¿La traigo a mí? Sí, está A ver, a ti Vamos a usar también la cajita Toma la cajita Y checa que la cajita no tenga nada diferente Que es una cajita totalmente normal No tiene arañas Ni nada por el estilo Oye, muéstralo mi carta Sí, muéstrala Es importante, sí Y yo me tapo los ojos Está bien Es una caja normal, amigos No tiene nada adentro Ni una araña Ni una lombriz No, nada, nariz 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 de perro gris Está sellada de abajo ¿Listo? Sí Ok Fer, te voy a pedir que mires tu carta Y la pongas de tu energía Que la mires y la cajas Perfecto Me la prestas La ponemos Para que no se les olvide La vemos Y la ponemos justo por aquí Por el medio Ok Ahí Yo no voy a hacer el juego Lo vas a hacer tú ¿Estás listo? Ya soy mago, amigos Ya Ya la prestas Vacía Ahí se puede ver Ajá Y la ponemos justamente por ahí Como te digo Me vas a ayudar tú Ok Tus dedos así Ciérralos Ábrelos Ciérralos Ábrelos Siempre hacen lo que uno dice Ok, perfecto Ábrelos Ciérralos Raya Respira Y poco a poco Ve soltando La energía Mira, poco a poco Ve abriendo poco a poco Mira ¡Oh, no me voy a chistir! ¡Bien! 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 El rey de diamantes ¡Bien cargado, amigos! ¿Qué pasó? ¡Bien cargado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está genial! Me largo Yo podría verte hacer esto todo el día Y yo podría hacerlo también todo el día ¡Bien! 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 ¡Está genial! ¡Bien! ¡Está genial! ¡Bien! ¡Está impresionante! ¿Cómo lo hizo? Vamos a buscar el programa ese donde revelaban los tubos No, lo importante es quedarte con esta parte de... ¡No lo busquen, amigos! ¡Está perdido! ¡No, no! No, la verdad es que está bien padre como este tipo de cosas Porque, por ejemplo, cuando los niños tienen alguna ilusión No les maten la ilusión Si ellos quieren creer en eso, déjenlos A ustedes nadie les quita la ilusión cuando usan fajas Y creen que van a bajar de peso O sea, nadie les mata la ilusión ¿Por qué matársela a los niños? ¡Mami, muy mal! ¿Por qué matarme la ilusión de que eres mago y puedes ser magia? No, digo, mami, muy mal porque me quitaste la ilusión de los reyes magos No porque uses fajas Ellos quieren morar de niños ¿Cómo que los reyes magos con que existen? ¿A qué? ¿Qué dije? ¡Córtame ahí a ese costo! No, de verdad, está genial Bueno, no sé, yo estoy extasiada con esto Creo que de verdad le das magia Así que no me digan lo contrario A ver, último truco antes de irnos a corte No, ya, ya para despedirnos Nada, 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 nada Yo no me quiero hacer esto de tres horas muchachos Ok, como ven toda la baraja está diferente Sí Ok, vamos a hacer lo siguiente Toma una. Es que sea. Sí, quieres tú. Sí, ya le toca. ¿La puedo ver? No, sí, mírala. A ver. ¿Te gusta? ¿La quieres cambiar? No, está chida esa. Me gustó. Me atrajo. Hace mucho tiempo hubo un mago canadiense. Se llamaba Dai Vernon. Dai Vernon era uno de los maestros. Se le conoció como el maestro de la magia. Y él creó un juego estando en su estudio, practicando, mezclando y todo eso. Mezclaba boca arriba, boca abajo. Y llegó su hijo. Y le dijo, papá, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, voy a intentar que al cuadrar toda la baraja, chasquear los dedos, todas las cartas queden en un mismo sentido. A pesar de que las había mezclado boca arriba y boca abajo. Dijo, papá, si haces eso, sería el triunfo de la magia. Lo logró, claro que lo logró. Y desde entonces se hace un sinfín de juegos de eso. Lo vamos a representar hoy. A ver. ¿Te gusta la carta? Todos se acuerdan de ello, ¿verdad? Sí. ¿Qué acuerdan? ¿La prestas? ¿Para qué o qué? ¿Para qué o qué? ¿Para qué o qué? La ponemos más o menos por ahí, por el medio. Sí. Bueno, se puede ver. Y ahí. Mezclamos. ¿Te acuerdas de la carta, verdad? Sí. Carta roja, negra, amarilla. 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 Perfecto. No sé si sapas cómo se llaman los tipos de mezcla, pero a esta se le llama la mezcla americana. Tienes que recargarte aquí para que funcione. Mezcla americana, el six pack. A esta se le llama mezcla por arrastre. Uh. Ahí. Ok. Ahí. Mezcla por arrastre. Ahora vamos a hacer un caos en toda la baraja. Unas boca arriba y otras boca abajo. Así. Unas boca arriba, otras boca abajo. Total caos en toda la baraja. ¿Cómo te digo? Boca arriba. Boca abajo. Ah, no. Es boca arriba y la otra era boca abajo. Otras. Espalda por espalda, más o menos por ahí. Ok. Ok. Ahí. En ese momento entraría el hijo de Dai Bernalina. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Perfecto. Un triunfo. A ver, pues. No, Dios. ¿Qué? Y ahí hay una que no está volteada. ¿Cuál era tu carta? En las de Trebol. ¡No! Amigos, buenísimo. No lo puedo creer. Excelente. Excelente, grandioso, sublime, majestuoso. Ay, si no, no, no encuentro una palabra exclusiva para desofrarlo. Pues bueno, con esto nos fuimos, nos vamos y tuvimos... No, de verdad, súper talento. Súper buena magia, amigos. Ya saben, síganlo en Facebook. ¿Cómo te encontramos en Facebook? Oscar López o como Mago Oscar. ¿Y nos puedes recordar tu número de teléfono para cualquier contratación? 473-737-87252. Ahí cualquier consulta política, ya saben. Sí. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Encantados que nos dejas con esto. Encantados con magia. A ustedes por invitarme, muchas gracias. Y yo encantado de venir aquí. Perfecto. No, el día que quieras las puertas del programa están abiertas. Gracias, gracias. Perfecto, amigos. Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias por vernos el día de hoy en vivo y no se pierdan el streaming cada semana con diferentes segmentos. En este caso tuvimos magia y esperamos tener al Mago Oscar López muy pronto. Así es. Veanos todos los miércoles después de Guanajuato Trendy. Aquí nos vemos más o menos como a las 7.20 después de Guanajuato Trendy. Y pues déjenos sus comentarios de si les gustó todo lo que vieron el día de hoy. Su opinión siempre es muy importante para nosotros. Así que pues ahí por ahí le esperamos. Si no nos han regalado un like a la página, entren. Estamos como streaming en Facebook y regálenos un like y compártanos con sus amiguitos. Perfecto, pues vámonos, nos fuimos y bye bye. Hasta la próxima, amiguitos. Nos vemos. Hasta la próxima, amiguitos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!